Esa flor que me da vida, la belleza de tu mirar me da alegría Moenita, eres mi vida y mi ilusión, mi linda Nayeli Moenita, eres mi vida y mi ilusión, mi linda Nayeli Para los residentes moeños En Cundiaja, Uruguay, Arequipa, Luzco, Tacna, Lima, Bolivia, Argentina, Brasil y el mundo entero Con cariño para Manuel y Mireia A bailar, a bailar Eres mi niña, eres tan bonita, derrambas tu hermosura en los carnavales Eres mi niña, eres tan bonita, derrambas tu hermosura en los carnavales Y esa mirada tuya que me estremece, esa carita angelical, inocente y dulce Y esa mirada tuya que me estremece, esa carita angelical, inocente y dulce Moenita, eres mi vida y mi ilusión, mi linda Nayeli Moenita, eres mi vida y mi ilusión, mi linda Nayeli Solos nos quedaremos con las penas sin recuerdos Porque nuestros hijos están creciendo, luego nos dejarán Solos nos quedaremos con las penas sin recuerdos Porque nuestros hijos están creciendo, luego nos dejarán Las promesas y juramento que hicimos un día De querernos y amarnos siempre Cariño para todas nuestras vidas Las promesas y juramento que hicimos un día De querernos y amarnos siempre Cariño para todas nuestras vidas No olvidemos amor nuestras promesas No olvidemos amor nuestras promesas Como pasa el tiempo, pero dichosos seremos Por dar nuestro querer a nuestros hijos, seres más queridos Como pasa el tiempo, pero dichosos seremos Por dar nuestro querer a nuestros hijos, seres más queridos Me siento alegre por compartir mi vida junto a ti Porque mi ilusión merece Te entregué mi amor mi vida entera Me siento alegre por compartir mi vida junto a ti Porque mi ilusión eres tú Te entregué mi amor mi vida entera Un amor inmenso hasta la eternidad Y vivamos con nuestra felicidad Mis sentimientos Para mis queridos padres Rufino Quisto Escobar Y Celi Guancaluque Más alegría Willy Zumbo La voz del jardín del alpiplano Con Sotelo Misiones Resentimiento Sonidos Solos nos quedaremos con las penas y recuerdos Porque nuestros hijos están creciendo Luego nos dejarán Solos nos quedaremos con las penas y recuerdos Porque nuestros hijos están creciendo Luego nos dejarán Las promesas y juramento que hicimos un día De querernos y amarnos siempre Cariño para todas nuestras vidas Las promesas y juramento que hicimos un día De querernos y amarnos siempre Cariño para todas nuestras vidas No olvidemos amor nuestras promesas No olvidemos amor nuestras promesas Chiquita bonita Chiquita bonita yo no te critico ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué me dejaste negrita y andote muy lejos? ¿Por qué me dejaste negrita y andote muy lejos? Ay, 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 ay Te llevo en mi mente, ay, 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 muñita Te llevo en mi mente, ay, 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 muñita Te llevo en mi mente ¿Y cómo bailan esas parejitas? El Armachalca y Agustina ¡Vamos, Griselda Rodrigo y familia! Chiquita bonita, yo no te grito Chiquita bonita, yo no te grito ¿Por qué me dejaste, negrita, yéndote muy lejos? ¿Por qué me dejaste, negrita, yéndote muy lejos? Ay, 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 negrita, yéndote muy lejos Ay, 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 negrita, yéndote muy lejos Cauquidura, sarcaña, ni palomita Cauquidura, irpitanta Cauquidura, sarcaña, ni palomita Cauquidura, irpitanta Cumazama, ya, ay, 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 ay ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!